Hoy se cumple un año en que un lamentable accidente la dejó postrada en una silla de ruedas y en que la indiferencia de empresas la han condenado al olvido y al abandono. Ella es Mirna Grandes, una joven madre que quedó paralítica el pasado 14 de febrero tras sufrir un accidente en un ascensor del edificio Capital, lugar donde laboraba. Lo que estoy pidiendo es justicia, me encuentro en un momento muy triste en mi vida, nunca se me pasó por la cabeza este momento, ahora que lo estoy pasando estoy demasiado triste, de caída no sé qué va a pasar más adelante, porque ahora estoy viviendo en una casa de reposo y hasta ahora no tengo ningún apoyo de las empresas involucradas en este momento y la verdad que no sé cuánto tiempo tengo que esperar, cuántos años tengo que esperar para poder hacer justicia acerca de mi caso. Pese a que varias empresas serían las responsables de velar por ella, no ha sido así. La REN como propietaria del edificio, Corporación MG como su administradora, Schindler, fabricante del ascensor y la empresa G4S son responsables del grave daño que le han causado a la salud física y moral de Mierna Grandes. Justicia por Mierna, 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 justicia por Mierna. Familiares y amigos realizaron un plantón frente al edificio Capital pidiendo que las empresas le garanticen los servicios médicos y psicológicos que requiere, así como su derecho a ser indemnizada. Justicia por Mierna, justicia por Mierna, justicia por Mierna. La cantidad de dinero que a Mierna le corresponde como derecho a ser indemnizada, estamos pidiendo que sea sometida a un arbitraje de derecho, un arbitraje de derecho que sea ventilado a través de la Oficina de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, del Centro de Arbitrajes, quien fácilmente en un proceso arbitral podría determinar cuánto es lo que realmente le corresponde a una mujer con el grave daño que le han causado a Mierna. Mierna perdió la movilidad de sus piernas y la oportunidad de sacar adelante por sí sola a su hija, pero no permitamos que también pierda el derecho a vivir dignamente. Que por favor ya me apoyen y lleguen a un acuerdo, creo que trataré de arreglarlo lo más pronto posible, porque son siete, diez años que creo que no voy a esperar, a ver si ellos, pónganse mi lugar, si van a vivir siete o diez años sin nada, sin comida, sin estudios para mi hija, sin comida para mí, sin comida para mi hija, sin un techo, que es lo que va a pasar.